La sensación en los últimos años es que la cantidad de personas que sufren herpes zóster o lo que se conoce popularmente como culebrilla ha ido aumentando progresivamente y ahora mucha gente la padece. Por ejemplo en Castilla y León, que es el único sitio donde he conseguido datos, la incidencia del herpes zóster ha aumentado a un ritmo anual del 7% en los últimos 5 años. Concretamente se ha pasado de 355 casos por cada 100.000 habitantes a 487 y la tendencia continúa al alza. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué está pasando, por qué aumenta el número de personas que padece la culebrilla y si podemos hacer algo por evitarlo. Hola, soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo, ¿Qué es el herpes zóster? El herpes zóster o culebrilla es una infección viral que provoca una erupción dolorosa. Aunque el herpes zóster se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, la mayoría de las veces aparece como una franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o el lado derecho del torso, aunque también puede aparecer en el cuello o en la cara. El herpes zóster es causado por el virus varicela zóster, el mismo virus que causa la varicela y es el que se nos queda después de haber tenido la varicela ya que se queda inactivo en los nervios cerca de la médula espinal y el cerebro. Pasados los años el virus puede volver a reactivarse en forma de herpes zóster. Este herpes zóster no es una afección que ponga en riesgo nuestra vida pero puede ser muy doloroso. La mayoría de los casos de herpes zóster desaparece en dos o tres semanas. El tratamiento temprano puede ayudar a acortar una infección por herpes zóster y disminuir la posibilidad de complicaciones. La complicación más común es lo que técnicamente se conoce como neuralgia posherpética que hace que el herpes zóster duela durante mucho tiempo después de que las ampollas hayan desaparecido. Como ya os he dicho antes la tasa de incidencia ha ido en aumento con los años y hoy en día según los datos oficiales una media de 3,5 personas de cada mil padecerán herpes zóster. Este virus de forma habitual está en una etapa inactiva esperando en el nervio durante años sin hacer nada. Está esperando que se den las condiciones apropiadas para salir y crear mucha incomodidad. ¿Pero cuáles son los síntomas de la culebrilla? Los primeros síntomas del herpes zóster suelen ser dolor y ardor. El dolor suele aparecer en un costado, en el costado del cuerpo, en zonas muy localizadas. Por lo general viene seguido de una erupción que se caracteriza por la aparición de manchas rojas, también ampollas, estas ampollas tienen un líquido que se rompe fácilmente. La erupción va desde la columna hacia el costado. Puede aparecer también en la cara o en las orejas y viene acompañado de mucho picor. Las complicaciones raras y graves del herpes zóster pueden ser dolor o sarpullido en el ojo que deben tratarse de inmediato para evitar daños mayores. Pérdida de audición o dolor intenso en un oído. Mareos o pérdida del gusto que también requerirán tratamiento inmediato. También pueden aparecer infecciones bacterianas secundarias que pueden hacer que la piel se enrojezca, se inflame y se note caliente al tacto. ¿Es contagioso el herpes zóster? El herpes zóster no es contagioso, pero el virus varicela zóster que lo causa puede transmitirse a otra persona que no haya pasado la varicela y podría desarrollar esa enfermedad. Vamos, no puedes contagiar herpes zóster de alguien con herpes zóster, pero puede contraer la varicela. El virus de la varicela zóster se transmite cuando alguien entra en contacto con el líquido de una ampolla abierta, pero no es contagioso si las ampollas están cubiertas o después de que hayan formado costras. Para evitar la propagación del virus, si tienes culebrilla asegúrate de mantener la erupción limpia y tapada. No toques las ampollas y lávate las manos con frecuencia. Debes evitar estar cerca de personas en riesgo, como mujeres embarazadas o personas con sistemas inmunológicos debilitados. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda y así poder llegar a más gente. Y eso es tan fácil como atizar el dedito hacia arriba y dejar un comentario. O por qué no, compartir el vídeo en las redes sociales. Considerando también WhatsApp como una red social de aquellas personas a quien más quieres. Tratamiento de la culebrilla Deberás acudir al médico lo antes posible para prevenir complicaciones y acelerar la recuperación. De forma ideal deberás recibir tratamiento en las 72 horas posteriores a la aparición de los síntomas. Tu médico puede recetarte medicamentos para aliviar los síntomas y acortar la duración de la infección. Causas de la culebrilla Aunque la razón por la que el herpes zóster puede desarrollarse en algunas personas no está claro, lo que sí está claro es que es más común en los adultos mayores debido a que pueden tener una menor capacidad de defensa frente a las infecciones. Como veis hay una relación con el sistema inmunológico y si existe algo que inhiba el sistema inmunológico es ahí cuando podrá aparecer. Los posibles factores de riesgos de la culebrilla serían un sistema inmunológico debilitado, estrés emocional, envejecimiento o someterse a tratamientos contra el cáncer o una cirugía mayor. Como podéis ver el uso de medicamentos para el tratamiento del cáncer es uno de los factores de riesgo de que aparezca la culebrilla. Pero existen otro tipo de medicamentos como pueden ser los corticoides que debilitan el sistema inmune y que también pueden suponer un factor de riesgo. Otra cosa que también produce un debilitamiento del sistema inmune es la radiación. Pero ¿cómo podemos exponernos a radiación? Bueno pues con tratamientos de radioterapia o incluso con la exposición excesiva al sol. El estrés también puede ser un factor importante para el virus pues puede despertar ya que el estrés o la falta de sueño incluso que como ya vimos en otros vídeos anteriores aumenta el cortisol y por lo tanto debilita el sistema inmunológico. Y una reciente investigación ha encontrado también una relación entre el uso de determinados pesticidas con un debilitamiento del sistema inmunológico. Y lamentablemente cada vez estamos más expuestos a pesticidas. Por último, el aumento de la tasa de incidencia en los últimos años se debe principalmente al envejecimiento de la población general ya que la tasa de incidencia aumenta mucho a partir de los 70 años y al ser cada vez más longevos la incidencia y la aparición de complicaciones también aumenta. Esto se debe a que es más probable que el sistema inmunológico de las personas mayores se vea comprometido. Para prevenir en la medida de lo posible la aparición de la culebrilla lo mejor sería cuidar nuestro sistema inmune para que esté más preparado y activo. Sería bueno pues asegurarnos de tomar suficiente vitamina D, vitamina C y zinc, además de evitar productos tratados con pesticidas que puedan debilitarnos. Si queréis más información sobre cómo cuidar vuestro sistema inmune podéis ver este vídeo que hice hace un tiempo donde os explico cómo podéis mantener un sistema inmune fuerte. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías los síntomas y causas del herpes zóster? ¿Has padecido en alguna ocasión la culebrilla? Déjame tu experiencia y opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una carita con corazones como esta eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te has quedado hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cuánta agua necesitamos beber cada día que si todavía no lo hubieras visto puedes hacerlo aquí abriendo una ventana nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Jurel Rex que nos comenta su experiencia cuando tomaba poca agua y que por un problema de hemorroides que tuvo cambió su estilo de vida y todo mejoró muchísimo. Gracias por compartir tu experiencia. Un abrazo. Y Pablo Javier Silva Vargas que aplicando la fórmula que os enseño en el vídeo se ha dado cuenta de que bebía muy poca agua. Espero que ahora te vaya mucho mejor. Un saludo. A ellos y a todos los que participáis dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad. No sabéis lo importante que es que dejéis comentarios. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Ahora aquí puedes suscribirte al canal y si le das a la campanita que está por ahí abajo no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué debes tomar más zinc.